Con un marcador de 0 a 1 quedó el compromiso de este domingo, donde el campeón nacional venció a su similar de Carmelita en su nuevo estudio, el Rafael Bolaño de la Playboot en Alajuela, ubicado en el complejo deportivo Wilmer López. La única anotación vino de Keylor Soto al minuto 66 del encuentro y marcó un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer anotador del nuevo reducto que fue inaugurado en este partido. Con este triunfo los guerreros del Sur se ubican en la quinta posición con cinco puntos. Con este triunfo ahora se preparan para el próximo partido que será este miércoles a las 8 de la noche en el reducto generaleño, cuando reciban a su similar del Club Sport Cartaginés y donde esperan sumar tres puntos más. El último compromiso en casa fue contra la Liga Deportiva Lajuelense cuando hicieron valer su localía al derrotar los 4 a 1.